Te pido disculpas por la tardanza de estar acá, pero que el próximo sábado, este sábado 30 de noviembre, va a haber un foro público sobre la educación pública aquí en Ayacucho. Esto es clave. Hasta ahora tenemos nueve temas que queremos proponer. La educación es una cosa muy complicada. Esos nueve temas no... Es bien difícil, ¿no? Pero de eso depende el futuro. Es un mundo, pero que lo que queremos hacer es justamente empezar. Esto no va a ser el único foro, va a haber otros, pero queremos empezar porque la educación en Ayacucho está en crisis, como sabemos. O sea, las últimas estadísticas que tenemos de las evaluaciones, Ayacucho está en penúltimo lugar de las 25 regiones. 26 regiones que se señala por este caso. Pero, bueno, los profesores han dicho, no, no valen las evaluaciones, ¿para qué? Bueno, eso no es el tema, no va a ser creo que el tema tampoco en el foro este. Puede ser más adelante, pero lo que sí hay, ¿no? Es que tenemos una educación que no prepara a nuestra gente. Y la idea del foro es que ir hacia una educación de calidad para todos. Esto supone varias cosas, ¿no? Uno, una reestructuración de la burocracia educativa, ¿no? O sea, la UGEL, por ejemplo. ¿Qué hace la UGEL? ¿En qué sentido ayuda a que caminemos hacia una educación de calidad? Yo creo que... Una educación diferente. ¿Para qué sirve la UGEL actualmente? Trámites. Todos esos temas se van a analizar en el foro del próximo sábado. Vamos a hacer un reportaje importante de esto. El tema gordo es lo que llaman este término, es este, de la educación intercultural. Si tenemos, por lo menos, no sé. Que puede estar de moda también. Bueno, es de moda, es de moda, es de moda, es de moda, es de moda. Pero el tema es de moda, ¿no? Que es de moda, es de moda, es de moda. Es de moda, es de moda, es de moda. Quechua hablante. Quechua, ¿no? Era una simila. Y cuando digo 70, yo creo que es más. En fin. Entonces, estos chicos llegan a la escuela, ¿no? La escuela propone introducirlos al mundo castellano. Bueno, y de sopetón, ¿no? Sí. Bueno, casi, bueno, es que hemos tenido una reunión con varios grupos de profesores y nos han dicho que no nos han preparado para las metodologías adecuadas que haga que la gente, ¿no? Primero respete y que quiera a su lengua materna y la cultura que eso lleva, ¿no? Y al mismo tiempo que los introduzca al mundo castellano. Entonces, si no hay esto, es un desprecio de un idioma para tomarlo. Ese es un... Bueno. Y esto, entonces, esto parte a la persona. Y en la práctica no hay eso de inclusión, ¿no? Bueno, padre, todas esas cosas se van a conversar en el foro. No, pero te dejo. Y la parte del foro vamos a tener mucho tiempo. Un poco de tiempo a pesar de mis avances. Estamos haciendo maravillas, padre. Ja, 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 ja. No, pero te dejo. No, pero te dejo. No, pero te dejo. Gracias.